Para médicos, socorristas y personal directivo de las delegaciones de Cruz Roja de Chiapas y Tabasco participaron durante dos días en un curso-taller sobre atención a migrantes. En el caso de México, específicamente en el sureste, lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con la Cruz Roja Mexicana, que es parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y entre ambas instituciones brindamos asistencia humanitaria a personas migrantes. En el taller, los 45 participantes de estas delegaciones, que se ubican principalmente en zonas de paso de migrantes centroamericanos, compartieron experiencias sobre los derechos fundamentales de la población migrante. Por ejemplo, el acceso a la salud. Entonces, cuando un migrante, por ejemplo, pierde alguna de sus extremidades durante el proceso de migración, la respuesta del movimiento es facilitar que esa persona que ha sido amputada reciba una asistencia médica. La delegación local de Cruz Roja de Palenque ha brindado atención a los migrantes que han sufrido accidentes, ya sea en las vías del tren o en las carreteras federales. Se han atendido varios migrantes que han tenido accidentes en el tren, que se les ha sido amputado algún miembro o que simplemente tienen un accidente en el cual hay alguna fractura. Nos coordinamos con ellos y el grupo Beta para pedirles apoyo en cuanto a silla de ruedas, alguna llamada a su lugar de origen. De acuerdo a Cruz Roja Internacional, durante el 2016, 14.113 personas migrantes recibieron servicios de asistencia médica en los 12 puntos de atención que tienen México, Guatemala y Honduras. De ellos, 72 personas perdieron alguna de sus extremidades, los cuales recibieron rehabilitación física o prótesis. Con información de Rubén Rosado, Díaz Noticias.